¿Qué es el Food Banco? Pues es un banco de alimentos donde ayudan a las personas. Pues la verdad es que yo supe por una reunión que tuvimos y nos dijeron que en ese banco podía ir y me apoyaban con productos de primera necesidad. Entonces mi hija tiene una conocida y resulta que ya la había apuntado y fuimos a ver de qué se trataba. Y sí, ya me preguntaron por su nombre de ella, me apuntaron, bueno es que no sé hablar inglés, pero bueno yo ahí le di la información que me habían pasado. Me apuntaron y me dieron cebolla, atún, pan, jitomate, papa la vez pasada. Y con esta es la segunda vez que vamos y sí la verdad es que nos dieron ahora más cosas y la verdad es que sí es un gran apoyo porque sí nos ayuda mucho. Gracias por ver el video. ¿Tiene que pagar algo por registrarse? No, nada. ¿No se paga nada? No. ¿Cuánta gente hay? Pues la primera vez que fui como empiezan a la una, sí había como unas 15 personas formadas. Y esta vez que fui pues había muy pocas personas. ¿Qué? ¿Qué? Que? Pues la primera vez que fui pues me agregado. Y me ha preguntado por si yo la verdad es que no había como un momento. Y me haâ'll que mi vida. ¿Qué? Pues la primera vez que fui pues me hacía. UNA OCDE. ¿Qué? Pues la primera vez que fui yo. ¿Qué? 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 El triunfo integral? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántas veces puede ir a la semana? Una vez, solo los miércoles. Según el horario es de 1 a 5 de la tarde. ¿Quién se puede registrar? ¿Turistas, residentes? ¿Quién se puede registrar? No sé. ¿Lo que usted piensa? No, no sé. ¿Usted en qué modo está ahorita? ¿Está como en calidad de turista? Sí, pero como yo no estoy registrada, o sea, yo no estoy registrada, está registrada mi hija. Entonces, hoy que volvimos a regresar a preguntar, pues creo que son como residentes, ¿no? Porque vi que otra señora traía su credencia. ¿Como para cuántas comidas sale la dosis, la ración? Pues salen... Bueno, a la que nosotros nos dieron, yo creo como unas tres, cuatro comidas. ¡Gracias! 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 Cuando llegamos, nos preguntaron ¿cuántas personas éramos? La primera vez, sí me preguntaron cuántas personas éramos y esta vez no. Entonces nos regresamos porque tenía esa duda y pues ya Axel me ayudó a preguntar porque como yo no sé hablar inglés, pues ya él preguntó que si la ración que me habían dado a mí eran para cinco personas y no me dieron más cosas todavía. ¿Sí ayuda definitivamente el banco de comida? Sí, se ayuda algo. Sí, pues ya a lo mejor económicamente pues sí, sí es algo. ¿Algo más que quiera agregar? ¿Cómo ha sido su experiencia en estas dos visitas en general? Ah, pues la verdad es que muy padre, pues los chicos que están ahí no son los mismos, he visto que son diferentes, no sé, yo siento que a lo mejor son como voluntariados y la verdad todos muy muy amables, muy amables. Hay que hacer fila, la fila se hace adentro, afuera? Afuera, ajá. ¿Hay que llevar paraguas ahorita que hace sol? Sí, gorra o paraguas porque sí, sí está fuerte el sol. Bueno, ¿algo que le quiera decir a nuestros amigos de YouTube? Pues que la verdad, bueno, les van a mandar información para ver si pueden ir. La verdad es, pues sí, ayuda mucho y pues es padre, es padre recibir ayuda de otras personas. Adiós. Adiós. Adiós.